por presentarlo. Ingeniero José Antonio, bienvenido a tu casa, a la Universidad de Celaya. Adelante. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias también a la universidad, muchas gracias a la Universidad de Celaya, a COFUSE por invitarme, la verdad es un honor estar aquí y bueno, listos, ¿no? Antes que nada quiero dar las gracias, 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 gracias por verme y escucharme. Bueno, la verdad es que estoy muy emocionado de estar compartiendo con todos ustedes, con todos los jóvenes que están prácticamente en la carrera o por terminar la carrera o empezando la carrera, veo que tienen prácticamente 21 disciplinas, diferentes licenciaturas, etcétera. Y bueno, ¿no? Quiero empezar a comentarles en primera que todo lo que aquí voy a decir está basado en lo que he vivido, en la experiencia que he vivido y más que nada en integrar varias disciplinas, culturas, libros, filosofías, etcétera, ¿no? Entonces, fantástico, vamos a empezar y quiero empezar con lo que es Nobica, ¿no? Siempre me dicen, habla de Nobica y todo y perfecto, ¿no? Y Nobica es el amor de mi vida, entre otras cosas, entre otros muchos amores. Y bueno, esto básicamente me lleva a, ahorita voy a compartir mi pantalla para que más o menos vean lo que estoy, de lo que estoy hablando, porque es muy fácil para mí el hablarlo, pero el compartirlo y el decirlo, pues nos va a dar una mejor perspectiva, ¿no? Básicamente nuestra misión es difundir felicidad. Nosotros conectamos, empoderamos, preservamos, impactamos la vida de miles de familias, miles de artesanos, ¿no? Hoy Nobica prácticamente es, tiene dos oficinas en el mundo, está representada en 25, o sea, representando 25 países, 28 oficinas satélites, más de 30 agentes de sourcing que buscan productos, 3 mil artistas, diseñadores, artesanos, 15 mil beneficiados directamente, más los indirectos, más de 70 mil productos, 100 millones de dólares hemos entregado a artesanos a lo largo de nuestra vida, y 2 o 6 millones, aparte de eso, los hemos dado en microcréditos a 0% de interés. Es muy divertido para mí, pues comentarles esto, ¿no? Y cómo estamos aquí, pero ¿qué es? ¿De dónde nace? ¿Cómo nace? ¿Qué significa? Y bueno, para resumir esto, les voy a poner un videíto de dos minutitos que resume todo. ¡Gracias! 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 Bueno, pues eso es Nobica. La verdad es que a mí me encanta hablar de Nobica, me encanta porque llena mi corazón. Bueno, ahorita en estos momentos que estamos viviendo cosas diferentes, cuando me invitan a hablar en la universidad, pues yo decía, ok, voy a tener un programa, ¿no? Y iba muy similar, ¿no? Pero esta vez que me dicen, ok, va virtual, me emociona mucho porque estamos en un tiempo fantástico, ¿no? Estamos en un tiempo de evolución total. Y digo fantástico porque nos trae a un diferente esquema, ¿no? Y cuando nosotros tenemos diferentes disciplinas, diferentes carreras, decimos, bueno, ¿de qué me va a servir la economía digital? ¿De qué me va a servir esto? Bueno, este señor nos va a venir a hablar de qué, ¿no? Y bueno, bueno, para mí Nobica lo envuelve todo, ¿no? Envuelve desde licenciaturas de todo tipo, ¿no? O sea, prácticamente derecho, prácticamente negocios internacionales, logística, todo, 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 economía social, todo, todo, todo lo incluye. Inclusive arquitectura, diseño, bueno, todo, todo, todo se va incluyendo dentro de esto. Inclusive la parte de física o de biofísica, todo eso se incluye dentro de un esquema de vida. Para mí ha sido fascinante el participar en esto porque me traen varias preguntas, ¿no? Varias preguntas que yo me hice cuando era más joven y, bueno, que salía yo de la carrera y me decían, bueno, esto estudia y cuando estudies, y yo estudié muy rápido, yo estudié mi carrera muy rápido, un poquito así, tipo nerd, de una forma muy atípica, ¿no? Y cuando yo terminé todo de mis estudios, mis compañeros todavía iban a empezar sus carreras y todo. Entonces yo no tuve una vida convencional, ¿no? De adolescente, ¿no? Y fue tan rápido que yo tenía que decidir muchas cosas, ¿no? Y yo me escribí bajo una perspectiva de tener y hacer, ¿no? Siempre hay que tener, hay que deber, hay que hacer, porque eso, y yo dije, bueno, ya me gradué, ya, oh, estudié en Australia, estudié fantástico, ahorita voy a llegar a hacer lo que quiero. Y, bueno, realmente no. Me doy cuenta de que todavía yo iba a empezar a ver cómo iba la situación, iba yo a empezar a ver de qué manera me iba yo a desarrollar. Y vino la primera pregunta, ¿no? Vamos a ver si aquí sale. Ok, terminé mi carrera y ahora, ¿qué sigue? Yo no sé si ustedes se preguntan eso, ¿no? Pero para mí era como que decir, ok, ahorita voy a tener un señor trabajo, voy a tener una, una, estoy, he estudiado internacionalmente, puedo, y pues no. O sea, realmente cuando yo estudié, estudié ingeniería de sistemas y cuando llego, pues no habían computadoras en mi ciudad. Yo soy de Mérida y era una ciudad chica también, muy tradicionalista, muy tradicionalista. Entonces, y decía, bueno, y ahora, ¿ah? Se ven, empezaban a salir los Ataris, bueno, pues los abuelitos prácticamente de los Switch, pero yo decía, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿No? Entonces, además, yo estudié en Macintosh y pues si no había ni PCs, pues bueno, ya saben, ¿no? O sea, el conflicto era, pues complejo. Y dije, bueno, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Qué va a seguir? Y me puse en el deber y en el tener y en el hacer porque así había yo aceptado la educación, ¿no? A mí me puede educar una cosa, pero yo he decidido si acepto o no acepto, ¿no? O sea, la verdad es que soy muy responsable de mis cosas, ¿no? No me gusta decir, ah, es que mi papá, porque mis papás me dijeron y es que me... porque esa es la vía fácil, ¿no? Pero la realidad es que uno acepta las cosas, ¿no? Y cuando uno las compra, porque tenemos un margen fantástico en la casa, ¿no? Y uno las compra y las cree, entonces ahí empiezas a decir, oye, ya tengo carrera, ya tengo esto y no encuentro trabajo. O me quieren pagar un poquito, pero si yo vengo de tal universidad, pues me deben pagar tanto, ¿no? Pero empieza ya el conflicto, ¿no? Y se empieza a desenredar lo que es lo que compramos de que simplemente por ya tener una carrera, ya la hicimos, ¿no? Esto nos lleva a una segunda frase, prácticamente, ¿no? Que ese empecé yo a pensar en... y esto no fue así nada más, ¿no? Yo me di cuenta de la forma un poquito más difícil, ¿no? Tuvo que perder muchas cosas y prácticamente perderlo todo para empezar a pensar en términos de inversión, cuando tú eres... independientemente de la carrera que estudies, lo que seas, cualquier tipo de que seas externamente, y digo externamente porque cuando nacemos, cuando estamos chiquitos, no sé si se acuerdan, si tenían tres años, ¿no? Yo me acuerdo, ¿no? Así que me imagino que ustedes se puedan acordar. Cuando tenían tres años, pues eras feliz. Alguien tenía que venir externamente a molestarte para que seas infeliz, o haz esto aquí, o pon esto acá, o niño, deja esto, o suelta esto, o niña, no hagas esto, ¿sí? Y ahí te volvías infeliz, pero tú eras feliz de naturaleza y jugabas con la caca y con cualquier cosa, no requerías gran cosa, la felicidad la tenías, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué pasa cuando crecemos? ¿Qué pasa cuando tenemos edad y empezamos a buscar cosas externas que nos hagan feliz? Entonces, yo le llamo ecuación inversa, ¿no? Porque entonces, en lugar de ser feliz y que alguien venga a hacerte infeliz, tú tienes que ir a buscar a alguien que te haga feliz. Como que perdiste la felicidad en alguna forma, ¿no? Y te pones de que si no tengo la nueva consola de videojuegos, no estoy feliz. O si no tengo la nueva moto, el coche, o ¿cómo se llama? La novia, o mi teléfono. Es que si no tengo el nuevo iPhone feliz, no voy a ser, ¿no? Hasta que yo lo tenga. Y uno empieza a crearse ese tipo de metas, ¿no? Es que voy a trabajar y todo para tener mi iPhone, o voy a trabajar y todo si es que no te lo dan, ¿no? Si te lo dan, chido. Si no te lo dan, entonces ahí dices, ¿qué onda? Tengo que trabajarle, ¿no? Y empieza uno a crear las metas, ¿no? Cuando tú creas una meta en lugar de un objetivo, que hay mucha diferencia, una meta tiene un fin, o sea, llegas allá y ya hiciste. Y si tu meta era trabajar para tener un iPhone nuevo y lo tienes, ¿qué pasa a los tres días? Esta aplicación no se baja, esta, eso, ya te llaman, ¡ay! Es que me están molestando en el teléfono, no tengo que apagarlo y todo. Ya se vuelve algo cotidiano, ya se pierde, te desilusiona. ¿Qué pasa cuando tú tienes un objetivo? El objetivo sigue ahí y no tienes un tiempo para alcanzarlo. Y no te puedes poner solo un objetivo, te puedes poner muchos objetivos, ¿no? Entonces, cuando te bajas en objetivos y basas toda tu vida en objetivos, simplemente los vas coleccionando y vas disfrutando. Cuando te enfocas en la meta, solo en la meta, ahí tienes un rollito. ¿Por qué? Porque está tan enfocado en la meta que pierdes todo el disfrute, de todo el camino. Y el disfrute y la vida está en el camino. Si no llegas a la meta, te frustras, te destrozas porque crees que no eres suficiente o que no trabajaste suficiente o que no estudiaste suficiente o porque no fuiste suficientemente bueno. Y todos esos programas inconscientes que compraste cuando eras chiquitito se empiezan a activar. Empieza la cosa que es muy duro, es muy difícil, es muy complicado, es que la vida es muy dura, tienes que trabajarlo mucho. Entonces, ¿qué pasa cuando piensas en términos de inversión? Cuando piensas en términos de inversión, dices, ok, ¿cuál es el mejor negocio de mi vida? El único negocio que existe en todo el mundo es el de generar bienestar dentro de ti y alrededor de ti. Cualquier producto que vendas, cualquier producto que hagas, cualquier servicio que des, es para crear un bienestar. Crearte bienestar a ti y crear bienestar alrededor de ti. Entonces, ¿qué pasa? Cuando eras chiquito, imagínate, llegaste, tu alma, tu espíritu, lo que tú quieras, llegó y se puso en un cuerpecito. Ese cuerpecito es un Ferrari, un Lamborghini o un Rolls Royce. Increíble, fantástico. Pero te ponen ahí y no nos tomamos, y me incluyo, porque así funciono también. No nos tomamos el tiempo de ver cómo funciona ese cochecito. Entonces, ¿qué pasa? Que tienes un carrazo, tienes una máquina de súper mega alta tecnología y adentro, hay un monito que está medio alteradín, que no sabe por dónde. Y empieza a apretar todos los botones y todo eso, ¿no? Tú dices, ¿qué onda? Bueno, esa es la mente. Esa es la mente que se entrena y se entrena en la parte exterior. Cuando tú te entrenas en la parte exterior, tienes un detallito. Crees que es muy difícil y tienes que trabajarle muchísimo, que ese es un camino. Y es bueno, hay mucha gente que llega así y después te dice, es que me esfuerzo. No sé si han oído hablar a sus papás de vez en cuando o a algunos amigos, a los tíos, ¿no? Dice, ay, es que trabajo muy duro, es que me tengo que esforzar mucho. Es que tu papá trabaja y todo con el sudor de su frente. Y solo ha tenido porque ha trabajado muy duro y todo. Y nosotros compramos esa situación. Y es bueno, chévere. Pero, ¿qué tal si yo les dijera que hay una mejor? ¿Qué tal si yo les dijera que si ustedes invierten en ustedes y trabajan su tecnología interna, porque mucho se habla de la tecnología externa, pero la tecnología interna no se habla mucho. Si ustedes trabajan su tecnología interna, no tendrían que luchar por lo externo, porque lo externo viene. Y eso es modo abundancia. ¿Qué requiero para emprender hoy? Invertir en mí. Invertir e invertir en mí. No solo para yo ser mejor, sino para generar bienestar alrededor de mí. Si tú eres un árbol de manzana y tienes muchas manzanas, las vas a poder compartir, ¿cierto? Pero, ¿qué tal si eres un árbol de manzana y no tienes nada? Estás seco. No puedes dar nada. Y muchas veces estamos secos y queremos ir a ayudar a gente y todo eso. No tenemos nada que aportar. No tenemos nada con que compartir. Entonces, ahí viene la inversión de pensamiento. Y empiezas a decir, espérate, voy a estar bien yo para poder hacer algo que valga la pena compartir. Y te empiezas a profesionalizar. Aquí, a mí no me gusta hablar ni de calificaciones ni de ese tipo de cosas. Dígase que tienes que ser el mejor porque te venden, que tienes que ser el mejor y que no sé qué. Vamos a hablar de eso un poquito más tarde, ¿no? Tres cosas requieres para emprender el día de hoy, ¿no? Bajo mi perspectiva. No me crea nada de lo que le estoy diciendo. Experiméntenlo. Lo reto a que se experimente. Digo, yo puedo decirle misa, pero es importante que ustedes vivan esa experiencia. Que para eso vinieron acá. Estamos de acuerdo. Al final de cuentas es lo que te vas a llevar. No he visto a nadie que se lleve ni su coche, ni su casa, ni su auto, ni su celular, ¿no? Cuando trasciendes y te vas para allá. Te vas solito con lo que tienes, con lo que trajiste y cómo viniste. Objetivo, intención y plan de acción. ¿Cuál es mi objetivo a seguir? Bueno, mi objetivo es tener, ok, vamos a pensar que mi... Vamos a pensar el objetivo de Nobica. Nobica tiene un objetivo de tener un 20% más de ventas este año. Ok. ¿Cuál es la intención? Y si ustedes vieron bien el video, y si no, es importante que lo vean. Porque allá dice prácticamente todo lo que vamos a platicar. La intención son los propósitos infinitos. Nos basamos en propósitos infinitos. ¿Cuál es la intención? En generar trabajo y generar plataformas para crecer a generaciones de artesanos. Es la diferencia. Un propósito finito es tener tanto dinero. Un propósito infinito es generar prácticamente empleo y generar, como se llama, esa transmisión a generaciones. Entonces, nuestro objetivo tiene esas dos opciones. Y uno puede elegir propósitos infinitos y propósitos finitos. Entonces, si nuestro objetivo es vender el 20%, nuestra intención es tener un propósito infinito, fantástico. ¿Cuál es nuestra plata de acción? ¿Qué vamos a hacer para lograrlo? Y ahí es donde viene lo interesante, ¿no? Ok. Empezamos a pensar y nos basamos en propósitos infinitos y los vamos a lograr. Un propósito finito de solo tener... ¿Y qué pasa? Cuando olvidamos la meta. O sea, el objetivo lo tenemos, sí, pero no es una meta, ¿no? Si no tenemos eso, ¿qué pasa? Cuando nuestra intención es correcta, generamos un 50%. No nos limitamos. No nos cerramos y nos salimos de esa cajita, ¿no? Y empezamos a pensar fuera, pero ni siquiera en la mente. Nos salimos de la mente. Empezamos a pensar en situaciones universales. Y los que están estudiando biofísica, creo que están entendiendo un poquito más de esto, ¿no? En términos de cuántico. No funcionan las células en el mundo, en el microcosmos, no funcionan igual y no siguen las mismas leyes que en el macrocosmos, ¿no? Entonces, es importante ver eso. Tenemos que cambiar nuestro nanoSIM. Ya no puedo decir chip porque esto es como que ochentero, ¿no? Pero nanoSIM, nuestro mindset, es importante que cambie, ¿no? Cuando cambiamos nuestras creencias limitantes, no sé si a ustedes les dijeron en todo que es difícil conseguir dinero, es difícil la vida, es hay que trabajarle mucho, hay que esforzarse y hay que todo y que... Le decía hace un ratito, ¿no? Esa es una forma de pensar y es fantástica, ¿no? Todo tiene derecho a existir y requerimos a todos, ¿no? Todos son vastos y generalmente en mi sistema yo nunca pienso en bueno ni malo, ¿no? Pienso en conveniente o inconveniente. Lo que es conveniente para mí y lo que no es conveniente para mí. Y así evito juicios, ¿no? Digo, hacer juicios y criticar es como estar queriendo comer chetos y esperar que el de frente engorde, ¿no? No puedes. Simplemente tienes que estar, ¿cómo se llama? Abriendo un poco más tu perspectiva, ¿no? Nuestro nuevo mindset, en mi caso, es algo que se llama abundance mode. Es pensamiento abundante. Es pensamiento de simplemente saber que todo lo que vivo es perfecto. ¿Por qué? Porque abrazo lo imperfecto. Cuando tú aceptas lo imperfecto, todo se vuelve perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando empiezas a pensar en términos de abundancia, todo empieza a pasar como magia. Y no es que sea magia, simplemente que estás en frecuencias diferentes, ¿no? Y bueno, esa es otra, toda otra conferencia. Pero, en caso de abundance, ¿por qué abundance mode? Porque hay tres tipos de modos, ¿no? El modo escasez, el modo estático y el modo abundante, que también es otra conferencia. Pero bueno, abundance mode prácticamente es pensar y empezar a disfrutar todo lo que tienes. Hoy por hoy hemos visto que simplemente el hecho de tener dinero no lo hace. Tienes que tener el coche fantástico y hoy no lo puedes sacar de tu casa. Tienes que dar vueltas en el garage o tienes que dar vueltas en el estacionamiento, ¿no? ¿De qué te sirve tener la ropa mejor del mundo y todo eso? No puedes salir de tu casa, ¿no? Te pones tal vez la camisa y todo y te conectas por Zoom, ¿no? O haces un live, ¿no? De cualquier tipo, haz un TikTok, ¿no? ¿Qué pasa? Que empezamos a ver que hay cosas que realmente no son importantes. Y lo que era importante pasó a segundo término. Ahorita es tiempo de enfocarse en lo esencial. ¿Y qué es lo esencial? La salud. La salud es parte de la abundancia, ¿no? Cuando tú mantienes una mentalidad abundante y simplemente tienes un bienestar, tu sistema inmunológico se eleva. Eso lo saben la gente que está estudiando medicina, ¿no? De hecho, cualquier doctor ahorita tiene que valorar a su paciente para saber si va a estar en buen ánimo o si no. Porque si no está en buen ánimo, se va a quedar a la plancha. Digo, las posibilidades se incrementan, por muy bueno que sea el doctor, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Está en el pensamiento abundante, es un estado mental. Abundancia la gente la consume y con riqueza. Y no, riqueza es exterior, es material, es todo lo que posees. Abundancia es interior, todo lo que sale de ti, ¿no? Todo lo que tienes, ¿no? Y prácticamente la abundancia, digo, son 21 diferentes formas, ¿no? De vivirla, ¿no? Y una de ellas, claro, es el dinero. Y el dinero te da muchísima energía. Fantástico. Pero no es todo. Es un pedacito de pastel, ¿no? Es importante concentrarse en un todo. Tener una big picture, una perspectiva amplia para saber, ¿no? Si tienes prácticamente abundancia y términos, y trabajas en términos abundantes, vas a lograr cosas. ¿Cómo logras esto? Entrando a la tecnología interna, ¿no? Este, esta cuarentena es chistoso, ¿no? Porque en este tiempo, en tiempos de cuarentena y todo, se han hecho muchas cosas. Shakespeare escribió, ¿cómo se llama? Newton, la ley de cálculos, etcétera, ¿no? O sea, mucha gente cuando estás en paz y en tranquilidad, es cuando vienen todas las ideas. Y es chistoso, ¿no? Porque la gente dice, es que hay que, hay que, es que estoy preocupado. Y es que estoy, ¿y qué va a pasar, no? Eso es falta de tecnología interna. Si tienes estrés, es una carencia. Y es modo carencia, prácticamente. ¿Por qué? Porque no sabes manejar tus sistemas internos, ¿no? Y ahorita lo vamos a ver a continuación. Hay algo que me gusta platicarles, sobre todo ustedes que están abriéndose camino, ¿no? Es el poder contra la fuerza. La fuerza cuestiona. Siempre la fuerza condiciona. Si no haces esto, luego entonces esto, ¿no? Si no te portas bien, luego entonces te vas a ir para allá, para abajo, o para en medio, ¿no? Si te va, todo lo que implica un condicionamiento es fuerza. El poder solo es. El amor es poder. Y ustedes lo vieron. La felicidad, difundir felicidad, ¿por qué es nuestra misión? ¿Por qué? Al final de cuentas, eso trae un beneficio alterno y vende. Y es un señor negocio. ¿Por qué? Porque genera un bienestar. Pero no solo bienestar para nosotros, sino bienestar en todos lados. Y también lo vamos a ver más adelante. El poder contra la fuerza, ¿no? ¿Qué pasa? El poder es amor. Pero no es el amor de hello kitty, tatatata. No, 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 no. No. Es el amor que emanamos, ¿no? Es simplemente algo que sale de nosotros. Cuando tú haces las cosas por amor, cambia toda la perspectiva. Y tú lo vas a ver, ¿no? Y ahorita lo vamos a platicar. La fuerza, ya sabe, ¿no? Si te condiciona, si te dice, inclusive, es más, cuando te vas a enamorar o cuando vas a tener una pareja o una chica y todo, y te dice, pero si haces esto, haces esto. Y si haces eso, me vas a gustar, y tú te pones en fuerza porque te empiezas a esforzar y dejas de ser tú para gustarle a la otra persona, ¿qué crees que va a pasar? En algún momento vas a ser tú. Y en ese momento la pareja va a decir, es que cambiaste. Es que no eras así. Es cuando lo conocí era fulanito. Y ahorita es como que me enganito, como que me lo cambiaron. No, simplemente que se quitó el traje de Patton, ¿no? Y o el traje de Capitán a la Marvel. Y bueno, ¿qué pasó? Cuando eres tú, ahí ves qué onda, ¿no? Qué pasa, ¿no? Y siempre es importante concentrarse. Y esto viene dentro de la tecnología. Abundance School hace algo que abrí, y lo abrí durante ahorita en la carrería. De hecho, hoy es el primer día que va a estar, que la página está abierta, ¿no? Está abierta y solo para preinscripción. Habla de la reformulación. ¿Qué es reformular? La reformulación de vida es empezar a abandonar creencias limitantes y empezar a aceptar los términos abundantes. Si tú piensas en términos abundantes, esa abundancia vendrá a tu vida. ¿Se han escuchado esa frase de que dinero llama dinero? Ah, es eso. Prácticamente. Cuando estás en un término así, empiezas a recolectar, ¿no? ¿Qué pasa acá? Esto es lo que sucede. Mucho esfuerzo, más tiempo, más control por dinero. Se llama trabajo. Trabajo etínicamente. Y googleenlo, no me crean nada, googleenlo. Trabajo significa tres palos. Significa, era un aparato de tortura que tenía. Y simplemente lo mencionamos todos los días. Tengo que trabajar, que tal, es mucho trabajo. Y no sabemos ni lo que estamos diciendo. Muchas veces estamos hablando de cosas porque las heredamos, las comparamos. Sin ni siquiera saber el resultado. A ver, ¿por qué ponen su arbolito de Navidad? ¿Saben el significado? ¿Saben dónde viene? ¿Saben qué lo puso primero? ¿Saben qué significa? Está. Hacemos las cosas como si fuéramos robots. Entonces, ¿qué pasa? Empiezas a buscar una esencia de vida un poco diferente. Y tú dices, ¿para qué sirve esto para mi negocio? Eso es todo para tu negocio. Si tú estás en un buen estado mental, ¿cómo crees que va a estar tu negocio? Si estás en carencia en la cosa que necesitas y todo, ¿cómo crees que va a estar tu negocio? Simple y llenamente. Entonces, mucho esfuerzo, tengo que hacerlo, hay que no sé qué, hay que, hay que, hay que. Mucho tiempo es que no, para hacer un negocio me lleva tiempo, mucho tiempo. La primera nóvica que abrí aquí en México, lo abrí sin dinero. Inclusive, cuando me invitaron a abrir, me dijeron, es que no tenemos dinero, hay que esperar. Digo, ¿quién te ha dicho que necesitas dinero? Es una creencia limitante. Si no tienes creatividad, entonces junta mucho dinero, porque lo vas a necesitar. Pero, ¿qué pasa? Si tú tienes una mente abundante y si tú simplemente activas tu creatividad, ¡fantástico! Ahí vas a estar hablando de otras cosas, ¿no? Tiempo, control. Creo que en estos tiempos hemos visto básicamente que el control no funciona, ¿no? Todo lo que querían controlar, todo lo que querías saber y todo lo que decías, no, es que yo ya sé, no, es que yo soy muy contento. O la gente, los empresarios que decían, es que tenemos el control, sí, no, porque sabemos cómo entender, sabemos qué, y toda la estructura, ¿no? Un día cambió, un día el planeta dijo, ahora sí me voy a defender, porque ustedes están tardando mucho, ¿no? Ahora sí voy a hacer yo algo, voy a mandar mi, me voy a tomar una medicinita, que no solo le decimos virus, ¿no? Pero, pues, el planeta está resplandeciente y cada vez está quedando mejor, no sé si se han dado cuenta, ¿no? Pero al final de cuentas es eso, no hay el control. El control es una ilusión. Es una ilusión que si tú piensas que vas a estar controlando todo y todo, vas a pasarla difícil y entonces ahí vas a entrar en la fuerza. Por dinero, o sea, vendes tu tiempo, tu control, por dinero, trabajo. Yo siempre digo que yo no trabajo. Yo dejé de trabajar. Estaba yo viviendo en París, como dije un día, se acabó. Jamás, jamás vuelvo a trabajar por dinero. Voy a trabajar exclusivamente en lo que amo y me voy a profesionalizar en eso. De allá sigue algo que dice, tener deber igual a juicio, más sacrificio igual a resentimiento. Cuando tú tienes que hacer las cosas, es que tengo que hacer eso, es que tengo que hacer la tarea, es que tengo que hacer, o debo, es que debo de ir, tengo que ir, debo ir a visitar a mi abuelo, debo, debo ir. O sea, ya no estás en el amor, estás en la fuerza. Estás condicionado. Y eso te lleva a un juicio. Eso obviamente te da el sacrificio, porque es que yo me sacrifico, no sé si me han oído, es que en las novelas, porque eso lo pasa en las novelas antiguas. Es el, ay, es que me he sacrificado tanto por ti, es que he invertido todo y todo. Obviamente eso se convierte en resentimiento porque quieres que te pague. Cuando tú haces las cosas de ese lado, vas a querer que te pague y vas a pasar una factura grande. Y si no te pagan, vas a tener un resentimiento tremendo. Aguas, que eso todo influye, sobre todo en el tiempo y en la energía que tienes. Y para abrir un negocio y para emprender en cualquier cosa, inclusive para estudiar, ustedes saben, requiere mucha energía, ¿cierto? Trabajo, más resentimiento, te da síndrome de lunes. ¿Cuánta gente dice, ay, es que es lunes, es que es lunes? O la otra gente que dice, ay, es viernes y el cuerpo lo sabe. Ok. Quiere decir que no amas lo que estás haciendo, ¿no? Tú andas a cualquier hospital, a cualquier lugar y vas a ver quién trabaja por vocación, porque ama lo que hace, porque así te atienden. Y quién está allá simplemente para pagar la renta. Entonces, tú puedes decidir cuál de esos quieres ser, ¿no? Interesante, ¿no? Ok. Diagnóstico más pronóstico igual a preocupación. Cuando no sabemos lo que va a pasar, queremos asumir. Y nuestro cerebro está condicionado para vivir en asumción, en siempre asumir y completar las frases. No sé si han visto esos crosswords que están en TikTok, que lo ves y todo, y tu cerebro simplemente lo completa. Misma cosa, ¿no? El diagnóstico tal vez puedas creerlo, pero jamás creas en el pronóstico. El pronóstico depende de ti, solo de ti. Entonces, diagnóstico más pronóstico, igual a preocupación. Porque cuando te diagnosticas una cosa y empiezas a estar, ah, es que me dijeron por qué, y es que es así y todo eso, y ni siquiera lo vives, ni siquiera que estás en el presente, te llega la preocupación. Y la preocupación es simplemente ocuparte antes de. Si te ocupas antes de, si tú quieres saltar un charco antes de que llegues a él, ¿qué va a pasar? Nada, probablemente caigas en el charco, ¿no? Entonces, todo depende de perspectiva. Análisis más análisis más análisis, igual parálisis. Deja de analizar tanto. Si metes esto, la loca de la casa, yo le llamo así a la mente, cuando se mete, simplemente me genera mucho ruido. Mucho ruido. Y la tengo que tranquilizar. De ahí viene lo que es la meditación. Y tú dices, la meditación, ¿para qué me sirve y todo? Yo lo decía. Y lo digo porque yo lo decía. Yo he dicho todo esto que he dicho, lo he dicho antes, ¿no? Decía, ¿para qué me sirve, no? Estas cosas de viejos. Y simplemente, ¿qué es? Que cuando tú vas a hacer, y le puse un ejemplo muy fácil. A ver, aquí me sale a mi hijo Leo, que tiene seis años. Y le dije, mira, Leo, ¿dónde quieres escribir? Aquí, no sé si lo grabé en el papel. Aquí, está todo escarbuteado. ¿O qué papel prefieres? O así. Hoja en blanco. Él me dice, la hoja en blanco. ¿Y por qué? Porque ahí puedo crear. Si vas a hacer un negocio, si vas a emprender, o simplemente si vas a buscar un trabajo o cualquier tipo, digamos, no trabajo, vas a elaborar, que es la palabra más correcta, labor. Por favor, ámalo. Y empiezas con mente en blanco. Déjate de perjuicios. Y eso te va a ayudar más, te va a dar más perspectiva. Síndrome del lunes, más preocupación, más parálisis, igual a depresión. ¿Han oído esos chicos que se deprimen? ¿Han oído esa gente grande que se deprime? Simplemente porque no ama, está esforzando, está usando tanto la fuerza y no le sale, y se preocupa, y se paraliza, luego entonces se deprime. Estoy hablando de los casos más que nada psicológicos, por así decirlo. Hay situaciones químicas, eso es aparte. Pero bueno, al final de cuentas todo empieza en el cuerpo. Somos energía inteligente. Y eso ya no lo digo yo, lo dice el doctor Karagiev. Googleenlo, que tiene un papel en el 2016, publicó una aplicación muy interesante en el 2016, donde cambia todo el paradigma de vida. Pero bueno, eso ya es bueno. Y eso es bueno que lo sepan los doctores y todo, porque todo lo que es medicina, todo, ya no existe como normalmente existía. Acabamos de vivir una situación que es como un papel. Vean qué lisito está, ¿verdad? Ok. Viene esta situación. Queda así. Nosotros ahorita vamos a regresar a vivir a nuestra vida. Entonces, la gente y toda la situación está tratando de dejarlo así y de plancharlo y dice, ya está. Está igualito. No está igualito. No va a regresar jamás a ser igualito. Ni con los viajes. Yo cuando empezaba a viajar y todo, prácticamente entraba y nadie me revisaba. Y entraba con mis maletas. Ahorita tengo que quitar los zapatos. Pero bueno, es parte de ello. Ama lo que haces. Cuando tú amas lo que haces, lo que haces te amará cien veces más. Lo que sea. No importa. Es chistoso, ¿no? Porque ahorita la mayoría de los licenciados, ingenieros y todo, se encerraron en casa. Y la gente esencial, que eran cajeras, que eran gente de la luz y gente, son las que podían salir. Porque son los esenciales. Entonces hay que cambiar ese tipo de chistos y saber y ser agradecidos. Agradecer todo el tiempo por lo que pasa y por la gente que tenemos, ¿no? En nuestro caso de Nobica, nuestros esenciales hicieron pues todo, ¿no? Nos mataron en vida. Son nuestros héroes. No sé si vieron en el video, decía Nobica Heroes. Ellos son nuestros héroes, ¿no? Ponle acción, siempre. Ponle acción a tu oración. No esperes que la Virgencita o el Dios o que algo te traiga. No, a ellos les gusta la acción. Si tú le pones acción y lo pides, es fantástico. Pero si nada más pides y esperando a ver qué va a pasar y esperando el milagro y todo, así no funcionan las situaciones. Es importante que lo entiendas, ¿no? Hay que ponerle acción. Ponle acción a tu oración. No te preocupes por el resultado. Mucha gente se enfoca en el resultado, ¿no? Es que tengo que sacar 100, tengo que sacar 100 y se olvida de aprender. O lo aprende pero no lo comprende. No importa tanto que sea una calificación muy alta, si lo comprendes. Si lo comprendes, si sacas calificación alta, ¡fantástico! Si no, al menos compréndelo. Porque eso es lo que te va a servir. Comprender quiere decir integrarlo a tu sistema, vivirlo, experimentarlo. Si no, simplemente es información que estás acumulando. Que al final de cuentas, si no lo pones en práctica, es como tener un excelente rotomartillo y todo, o una herramienta fantástica, y dejarla en casa en su empaque original. No te sirve de gran cosa, ¿no? Esto prácticamente te genera el bienestar. Y cuando estás en bienestar, estás en mente abundante. Y ahí es un éxito al cuadrado. No es un éxito normal, ¿no? ¿Cuánta gente, cuántos millonarios? Ya saben, a veces cualquier gente se puede volver un millonario. Y mucha gente llega a hacer, y a tener mucho dinero y no sabe qué hacer con él. Y hay mucha gente, inclusive gente de su edad, que simplemente prefiere irse de la vida. ¿Por qué? Porque trabajaron en el exterior, pero nunca trabajaron en el interior. Son cascarones, ¿no? Huecos. Rompes ese cascarón y no hay nada adentro. Procúrate de tener contenido. Ten contenido en todo lo que hagas, ¿no? Porque eso es lo que cambia. Misión más vocación más pasión, igual la vacación. Como les dije, yo no trabajo. Yo tengo un hobby que me deja plata. Y amo lo que hago. Y eso no quiere decir que yo me esté viendo Netflix todo el día. Jamás. Lo que sí estoy haciendo es que puedo estar conectado, no sé, hasta 72 horas trabajando directamente, y no lo siento. Como cuando estás jugando videojuegos, ¿no? Pueden pasar las horas y no lo sientes, ¿no? Como estás viendo Netflix o algo que te interesa, no lo sientes. Pero si vas a hacer algo que no te interesa, los minutos son como si estuvieras bajo el agua, ¿no? O sea, sientes que te ahogas, que te asfixias, que se para el tiempo, que nada funciona. ¿Qué? Ah. Eso pasa, ¿no? Si en eso, si a la vacación te pagan, pues ya tienes una bendición, ¿no? Eso es lo que yo tengo. Y eso es lo que estoy compartiendo. Porque hay formas de vivirlo mejor. Si vas a pensar, se vas a dejar que la loca de la casa se mete. Aprende a pensar en lo que piensas. Y conserva tu energía. ¿Qué pasa? Cuando tú tienes miedo, que es uno de los cuatro, ¿cómo se llama? Miedos colectivos prácticamente, o sea, de situaciones colectivas, que es en escasez. Cuando tienes miedo por la incertidumbre, cuando tienes miedo, tu mente empieza a crear una película de terror que nadie quiere ver. A vos. Solo tú la quieres ver. Pero nadie te va a pagar por ello. Y va a ser una pésima película de terror. Cuando empiezas a pensar, si vas a pensar en algo, piensa en positivo, piensa en creatividad. Limpia tu mente. Y entonces ahí vas a aceptar. Cuando tienes un papel en blanco, vas a poder crear. Cuando tienes mucho ruido en la cabeza, como que no. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Estoy yendo a ver cómo me llevo el tiempo. Vamos más rapidito. El siguiente paso es conciencia empresarial. Esto se va más rápido. Pensar más sentir y hacer coherencia. Coherencia más hacerlo sin disfraz. Transparencia. Transparencia más lejos. Cada uno mismo, autenticidad. Autenticidad más respeto a los demás. Impecabilidad. Estas son las cuatro prácticamente bases de lo que es la nueva conciencia empresarial. Y hazlo divertido. Todo lo que haces, hazlo divertido. No te quedes. No lo hagas porque lo tienes que hacer, porque lo debes de hacer. Hazlo divertido. Métele acción a tu oración y diviértete haciendo. Disfruta el proceso. El siglo pasado se hablaba de competencia, separatividad y ecosentrismo. Se los digo porque yo vivía el siglo pasado. Entonces era competencia. Es que es competencia. Me tengo que cuidar. Me tengo que hacer esto. Y muchas empresas lo siguen manejando así, ¿no? Pero ahí tiene que haber una inversión de pensamiento. ¿Por qué? Porque simplemente ahorita, y lo decía el video inicial que puso la universidad, es que estamos en conciencia de unidad. Todos tenemos que ayudar a todos, ¿no? Entonces ahí no hay competencia. Se llama complementariedad. Nueva conciencia requiere coherencia, honestidad, más integridad, igual a complementariedad. Cuando tú puedes complementar todo, si yo no soy bueno en algo, recomiendo a una persona que es mejor que yo, ¿por qué? Porque esa persona va a tener una mejor, va a dar un mejor servicio. Y eso es lo que hacemos nosotros en Óbica, ¿no? Siempre, ¿no? No es acaparar, es complementarse. Y nuestras relaciones comerciales son precisamente basadas en esto, ¿no? Todos nuestros aliados comerciales y lo que hacemos está basado en un marketing consciente, en un marketing que va a generar un bienestar a otro ser humano también, ¿no? No solo te quedas para ti, no es solo dinerito para tu molinito. Esa es mentalidad ochentera, es la mentalidad del siglo pasado. El siglo pasado es perfecto, vamos a crecer, vamos a crecer todos juntos, ¿cómo te ayudo? Oye, ¿cómo haces dinero? ¿Cómo lo haces? No, que tiene dinero, tiene que, es mente pobre. Cuando tú criticas a una persona que lo hace mejor que tú o que tiene mente, en lugar de pedirle un consejo o pedirle una sugerencia, tienes mente pobre. Aguas con tener mente pobre porque eso simplemente te pone en modo estático. ¿Se acuerdan de tres modos? El estático, mente pobre. Nobica, ¿qué hizo ahorita Nobica en toda esta situación? En primer lugar, nosotros decidieron ir a trabajar porque ellos querían ir a trabajar. Porque nosotros aquí en México cerramos Nobica en los primeros días. Aquí en Jalisco hubo un formato oficial y dijimos, ok, vamos a seguirlo. Y obviamente, como no podíamos responder a los clientes, cerramos. Entonces, el equipo saltó y dijo, no queremos cerrar. ¿Cómo vamos a cerrar? ¿Y los artesanos? ¿Qué va a pasar con ellos? Y hay gente que depende de nosotros para alimentarse. Y hay gente que si no vende, no come. Bueno, al final de cuentas, eso es. Y hicimos lo siguiente. Prácticamente, seguimos con nuestra garantía. En primer lugar, toda nuestra gente tenía procesos de seguridad súper, súper fuerte y anclamos a nuestra gente. ¿Cómo se llama? En nuestro caso, salarios se fueron para abajo, todos nuestros salarios se fueron para abajo para aguantar todos los salarios de toda la gente que estaba, que estaba, que lo requiere más, ¿no? Entonces, y para no dejar ir a nadie. En el sentido de unidad, ¿no? Simplemente, en el sentido de unidad. ¿De ahí qué pasa? Que le hacemos todo una serie de seguridad para que puedan, puedan vivir y estar mejor. mejor. Entonces, después, nuestros clientes. Nos vamos con nuestros clientes a proteger, ¿cómo? Todo esto, lo grabamos y todo y eso es lo que se le da la satisfacción y el cuidado en lo que se empaca y en los procedimientos para que le llegue, por ejemplo, en el Día de las Madras, le llegue algo fantástico a una mamá sin el miedo de lo que pueda pasar, ¿no? O sin el miedo de que si abre el paquete quién sabe qué va a tener. No, ya vienen, ya tienen todo un procedimiento. Certificado de Clean Packing Environment, de limpieza del ambiente y ahí tienen un signo de información porque ahí lo detalla. La calidad, siempre y verificado de todas nuestras regiones y de todos nuestros equipos y el Fair Trade, ¿no? Que todos ganen. Win-win situation. Esa es otra plática diferente que empezamos hace 20 años. Entonces, aquí vamos, ¿no? Que tenemos socios comerciales de gran calidad, apoyamos, distribuimos y, bueno, hacemos todo lo que son catálogos, etcétera, etcétera, etcétera y ahí pueden ver muchos de nuestros comerciales y seguimos creciendo, ¿no? Básicamente, todo en base a Sistema Abundance, ¿no? En Guanajuato tenemos unos éxitos fantásticos. Tenemos a Fabiola, Fabiola González, allá que está, que está ya vendiendo en Kiva, tenemos a Armando Sobreira, tenemos a Sobreira, perdón, tenemos a Sergio Ponce y, bueno, ellos están, en el caso de Armandito lo llamó la BBC y todo para que, para una serie, en el caso, o sea, siempre hay oportunidades y siempre se le brindan oportunidades aleatorias a los artesanos. Y los casos de éxitos en Guanajuato son fantásticos porque ustedes los pueden analizar y pueden hablar con ellos porque los tienen ahí, ¿no? Entonces, de nuevo, es importante que lo experimenten, ¿no? No se queden con lo que yo digo, investiguen más. Y en el caso de Ricardo Hinojosa que tiene 15 años trabajando con nosotros, a Richo, Gorgio González también le está yendo muy bien y todo y Beatriz y Anthony, bueno, acaban de entrar con innovaciones de 3D, etcétera. Entonces, siempre hay espacio para generar y ser creativos. Todo depende si trabajas en un ahojo en blanco o trabajas con todo el ruido. Y termino con esto. Si a partir de ahora quieres tener más conocimiento, aprende algo nuevo cada día. Si a partir de ahora quieres ser más libre y abundante, fluye y bendice y ama lo que tienes cada día. Y si quieres tener más sabiduría, entonces comprende lo que vives. Experiméntalo y libérate de alguna creencia limitante cada día. Gracias, gracias, gracias a todos. Y ahorita ya quito mi share screen. Antonio, muchísimas gracias. De veras que esta plática pues nos deja pensando a muchos sobre cosas que teníamos como preconcebidas y cómo a través de Novika tú estás impulsando o están apoyando con tu equipo a la economía de muchos artesanos en el mundo. Quedamos atentos a sus preguntas, muchachos. Está abierto el chat. Ahora lo hemos abierto para que nos puedan escribir sus preguntas. Tenemos una de Brian Ruelas Camacho. ¿Cómo eliges a tus proveedores? En este caso a los artesanos. Ok. Generalmente a todos los proveedores nosotros los elegimos en base a si tienen el don, si ya traen la tradición. Si se enfocan exclusivamente en hacer mucha plata tal vez no son para Novika. Ni Novika es para todos ni todos son para Novika. Entonces nos basamos mucho en el feeling. Nosotros de Novika sentimos. No pensamos. Y a toda mi gente cuando la entreno es y toda la gente que he contratado nuestros directores que tienen 20 años con nosotros desde que empezamos y todos fueron contratados con el corazón. Por si no lo saben en el corazón es 5 mil veces más fuerte que el cerebro magnéticamente hablando y energéticamente 100 veces. Muchas gracias. Y te agradece Brian Ruelas por la respuesta. Muchachos, preguntas. Por ahí en un momento más les mandamos aquí por el chat el link para pasar asistencia. Les explicaremos cómo nada más es poner su usuario y contraseña. Dice Ramos Peteri ¿de dónde eres? Creo que lo dijiste hace rato. De Mérida, Yucatán, ¿cierto? Sí, bueno, la verdad es que nací en Mérida. Soy de todos lados. Es chistoso aquí en Guadalajara. Solo estamos tres meses, de dos meses a tres veces al año. Pero me consigo de todos lados. No me identifico con nada ni con nadie. Solo me identifico conmigo. Porque al final de cuentas de eso se trata. Cuando tú te identificas con algo inmediatamente te polarizas. Entonces es importante mantener cierto equilibrio. Así que si estoy en Perú, soy peruano. Si estoy en Australia, soy australiano. Si estoy en Venezuela, venezolano. Y sí es importante eso, el mantener un balance en ti. Es como la persona que ve en el partido de fútbol. Si tú le vas a la América o le vas al Cruz Azul, si pierde el Cruz Azul tienes una semana terrible si le ibas al Cruz Azul. Si pierde el América tienes una semana terrible porque le fuiste a la América. Pero ¿qué pasa si hay una tercera opción? ¿Qué pasa si solo te gusta el fútbol? Vas a disfrutar los dos. Si disfrutas los dos, ¿quién crees que ha ganado más de esas tres personas? Eres ciudadano del mundo sin duda entonces. Nos dice Jimmy, ¿cuál es tu base o me imagino tus estándares para contratar a un colaborador? Esta pregunta es muy interesante. Me encanta y bueno, me divierte mucho porque cuando me traen su resumen, su currículo, yo hago con el perdón del mundo lo agarro y lo trituro. ¿Y lo trituro por qué? Porque si contrato con esto o si contrato porque es muy fantástico y me gusta, voy a despedir por performance. Entonces, y no me gusta despedir a gente. De hecho, prácticamente nunca despido. La gente cuando se va, se va sola. ¿Por qué? Porque no vibró como nosotros o simplemente nos adaptó. Pero, ¿qué pasa? Ahorita, inclusive, nos han mandado a gente de la Universidad de Oaxaca y de todo eso para que hagan internships y todo, ¿no? Pero todo en base a corazón. Amas lo que haces, realmente estás ahí para comprender, para experimentarlo, para vivirlo. Y cuando contrato a una persona, después de que tiro el currículum, ¿por qué? Porque me pasó una vez en Perú. En Perú estaba yo contratando a una persona que tenía para logística y llegó con un resumen, un currículum fantástico, mejores universidades y todo. Y después me dice, y además tengo tres maestrías. Le digo, ¿estás muy joven para tener tres maestrías? ¿Por qué tienes tres maestrías? Porque me dice, es que como tengo este título y todo, debo de ganar tanto. Ya tengo mi base. Y cada maestría me suma 200 dólares. Entonces ya son mi base más 600 dólares más. Yo me quedé y dije, ajá. Y le puse algo muy fácil, ¿no? Le puse un ejercicio dinámico a él y a una persona que había llegado sin currículum. Entonces, esta persona, le dije, hay un camión abajo, baja, investiga porque está bloqueando la puerta. Esta persona concurre con él y todo bajo y todo y se quedó así y vio y todo y al rato subió y dice, no, es un señor pero no lo encontré. A la otra persona le dije y él bajó y después al ratito subió y le preguntó, ¿y qué pasó? Bueno, el chofer de campeón se llama Lalo y no está ahorita porque se fue a comer un lochecito, ¿no? una torta pero va a regresar en un rato y todo y está cargando los muebles de la señora pero como la señora salió y no está pues lo está esperando pero que no se preocupe él va a poder mover y le dije que mueva la camioneta. ¿A cuál contratas? Entonces, profesionaliza hasta en lo que haces. No te bases, es una herramienta fantástica y no digo que esté mal, al contrario, ¿no? Los estudios son una herramienta fantástica si los amas. Ahora si lo estudiaste porque te dijo tu papá o por complacer a tu novia o complacer a alguien estás en la fuerza. ¿Qué crees que va a pasar? Digo, tenemos muchos Ubers que son, y no porque sean mal, ¿no? Fantástico, ¿no? Pero son doctores y todo que no están haciendo lo que estudiaron. ¿Por qué no encuentran? ¿Por qué? Porque lo que hablaba yo hace un rato, ¿no? No hay vocación. Y si no hay vocación, no hay vacación. Y si no hay vacación, estás en la fuerza. Muchas gracias, Antonio. Tenemos muchas preguntas. Yo sé que tu tiempo es muy limitado. Coméntanos, ¿cómo vamos? ¿Cómo te sientes? Sin problema, ¿no? Sin problema. Yo estoy fascinado y agradezco mucho la oportunidad y agradezco muchísimo sus preguntas. De eso se basa el sistema Ask, ¿no? Que cree precisamente ahora, ¿no? Y que va a salir. Se basa en preguntar, en no asumir. La asunción es la madre de todas las regadas. No asuman. Pregunten. Y fantástico, para eso estoy. Gracias, gracias. Voy a tratar de no acomodarlas en términos de cómo llegaron, sino en términos de las que se pueden contestar un poco más rápido. ¿Cómo funciona Nobica? ¿Tienes almacenes? Los artesanos envían artesanías. Nobica cobra un porcentaje. ¿Cómo funciona? Así muy breve. Bueno, muy breve. Nobica es, básicamente funciona bajo un fair trade, ¿no? Es una asociación. Nosotros tenemos una sociedad comercial con el artesano. El artesano tiene el know-how, tiene ese don fantástico, ¿no? Y nosotros lo convocamos y él dice, ok, nosotros te vamos a abrir una tienda virtual. Esa tienda virtual, tú vas a vender en esa tienda virtual. Vas a mantener tu tienda, que tenga productos tu tienda y nosotros te lo vamos a comercializar a todos lados del mundo y lo vamos a vender. Tenemos 21 formas de vender, ¿no? Y eso nos llevó a abrir oficinas físicas. No sé si la última oficina que ven en el video fue la oficina que yo construí. Para los ingenieros y arquitectos y todo eso, se puede construir virtualmente. Yo construí esa oficina en tres meses de forma virtual, ¿no? Y yo hice los planos, ¿ah? Y yo hice todo. Si lo ven, no es tan así como que, como lo marca tanto los cánones, pero al final de cuentas, de eso se trata, ¿no? De ser creativo y de usar las herramientas que tienes. Entonces de Novica se tenían oficinas y se rompe el esquema antiguo que era de que mandaban a un buyer, ese buyer macheteaba todo el precio y el artesano, si vendía las cosas de 10 pesos en el mercado, se los compraban a 1 peso 50 porque no se podían vender en Estados Unidos así, ¿no? En Estados Unidos solo se iban a vender con todo y todos, iban a vender a 15 pesos e iban a salir perdiendo casi, casi. El artesano creía eso, ¿no? Y así se iba y no tenía forma de probarlo, ¿no? Llega Novica y dice, espérate, vamos a quitar al intermediario porque el cliente está pagando 50 pesos por ese producto y el artesano no lo sabía, pensaba que se vendían a 15, ¿no? Entonces, y es un producto que tampoco, que está sobrevaluado. Entonces llegamos y decimos, Artesano, ¿a cómo está? A 10 pesos. ¿Sabes qué? Ya checamos, ya verificamos si tu producto no vale 10 pesos. Tu producto, para que tú salgas, tiene que valer al menos 13 pesos o 15 pesos porque si no, no está saliendo. Y si lo vendes a unos 50, como venía mucho dinero, lo agarraba y al final de cuentas, cuando sacaba sus cuentas, salía tronado. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que sigue era agarrar y decir, ok, el Fair Trade, esto es lo justo para ti y esto es lo justo para el cliente. El precio de esto se va a vender en 20 pesos o en 25 pesos, ¿de acuerdo? Si tengo 15, lo vamos a vender a 25. Y aquí tenemos el Flet y aquí está la comisión de Novica también, pues no es comisión, es simplemente toda la parte de envoltura, paquetería y todo lo que hacemos que vimos en el video y todo, tiene un costo y generamos empleo en los países, ¿no? Entonces, ganan los países, gana más la gente, generamos más empleo, ganan los artesanos y gana el cliente porque compra a un precio justo. Y además, tiene 60 días, 90 días hasta 6 meses para devolver un producto, ¿no? Dependiendo, ¿no? Si es un buen cliente, no hay problema, cero questions as, cero preguntas, simplemente agarra, nos manda el producto y se devuelve su dinero y se acabó. El artesano siempre queda pagado una vez que el producto sale del extranjero y es toda responsabilidad de Novica. Muy interesante, pues precisamente va por una de las preguntas que te hacen de Eugenio León, si está en contacto con un grupo de artesanas que están desempleadas en una comunidad semi marginada debido a la situación actual, ¿qué recomendación le das para hacer un plan de negocio? ¿Tú qué recomendación le darías, Antonio? Pues que nos llamen, digo, nuestra gente está capacitada para esto, está Emanuel, está Confose, obviamente, ahí también, George, que nos está escuchando, básicamente, generamos un plan. Tenemos, no sé si vieron que tenemos microcréditos, ¿no? Los microcréditos nosotros los basamos en los artesanos que ya tienen un compromiso con nosotros, o sea, ya establecieron, ya tienen más o menos un año trabajando, o si su producto es muy bueno, o si realmente están muy marginadas, podemos ver qué hacer, ¿no? Y eso lo prestamos a 0% de interés y se va descontando de lo que van vendiendo. Entonces, ellos nunca se quedan sin ese alimento. Por ejemplo, ahorita, en la contingencia y todo eso, o en la elevación del dólar, nosotros mantuvimos el dólar antiguo como es el préstamo, y aparte, los apoyamos y en estos meses ni siquiera se está cobrando a la gente que obviamente no lo puede pagar. Entonces, todo va en función a generarles un mejor y generarles un bienestar. Entonces, y obviamente, esa parte de la felicidad de lo que hablábamos, es de modo abundante, y eso se regresa por muchas formas. ¿Y cómo se regresa hoy? Es chistoso, ¿no? Porque me preguntaban en Confuze, oye, ¿cómo estás haciendo en esto de la crisis o lo que sea? Para nosotros, no, nosotros de hecho, los artesanos están vendiendo el doble. Nobica está vendiendo hoy, Nobica México está vendiendo 97% más de lo que estaba vendiendo el mismo mes el año pasado. Y así estamos creciendo, ¿no? Y estamos aguantando a todos los artesanos y todo, y tenemos tres regiones que están bajas ahorita. Bueno, de hecho, ya Perú regresó este inicio de semana, regresó, pero hay dos que la India y West África que están militarizadas que no pueden llegar a su trabajo. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Obviamente, ahorita tenemos 20 mil productos menos en el website, si tú entras, ya no son 70, son 50, porque esas regiones están bajas. Pero ellos están apoyando a todos los demás y nosotros, con lo que estamos creando, podemos apoyar a todos los demás. Digo, es complementariedad y en grande, ¿no? Perdón, un mensaje rápido para los estudiantes que ya deban retirarse. He publicado en el chat la liga para la lista, solo le dan click. No es necesario que pongan comentarios, los comentarios son opcionales. Obviamente, Antonio, se los vamos a hacer llegar porque muchas veces mandan muchas felicitaciones que de hecho están mandando ahorita mismo en el chat. Están muy agradecidos por la conferencia. Alguna pregunta por aquí sobre el equipo de trabajo que tú tienes, Antonio. ¿Tú consideras importante motivarlo constantemente o buscas personas que ya traigan esa habilidad de automotivación? Me encanta la pregunta. Me encanta la pregunta porque les voy a decir una cosa. Cuando nosotros empezamos, empezamos esa onda de motivación, pero motivación es como un globito, ¿no? que te dicen y te hablan y sales así un peluche, ¿no? Así lleno de motivado y todo eso que el primer día fantástico, el segundo día, el tercer día y todo eso y después quedas así chupadón, ¿no? ¿Por qué? Porque se te desinfla, ¿no? O sea, la motivación simplemente nace cuando trabajas internamente, tú generas esa motivación y por eso mi equipo agarró Nóbica no es nada sin el equipo hace Nóbica, ¿no? Entonces, ellos dicen, un esquema y ellos hicieron su plan y todo basados en automotivación. Cuando te amas, cuando estás contigo, cuando tienes ingeniería interna, logras hacer muchas cosas. El trabajo donde estés, no importa si trabajas para una persona normal, siempre le metes todas las ganas, ¿no? y le metes actitud. Entonces, lo básico para el interior y lo exterior se está así, pero altísimo, ¿no? Si él lo trabajas adecuadamente, ¿no? Entonces, respondiendo a la pregunta, ellos automotiva, yo sí siempre los estoy capacitando, ¿no? Novica University es totalmente opcional. Está bajo el de Novica y bajo la empresa, pero es opcional. Es chistoso, gente lo está yendo, lo está viendo y todo, está pensando y piensa en forma abundante, ¿no? Y pues, eso se logra simplemente, cada uno lo logra y cuando vibras de acuerdo, pues empieza a la gente fantástica, ¿no? Y eso es lo que tenemos en Novica, mucha gente muy fantástica, ¿no? Antonio, pues nada más voy a juntar dos preguntas y con esto daríamos por terminado. Prácticamente es, pues, ¿cómo nació Novica? ¿Cómo se te ocurrió? ¿Hubo algún primer proyecto? ¿Cómo, cómo viste nacer a Novica, tú? Bueno, yo, yo, yo la, yo la, yo fui parte de la, de la, de lo que es el, la idea de Novica. La idea de Novica viene de Rob Mill, que es, que él es mitad peruano y mitad americano. A él se le ocurre esa visión fantástica y me encanta porque en Novica yo siempre, siempre me he pegado con gente que es mucho más inteligente que yo. Me encanta estar con gente que es más inteligente que yo. Entonces, y él es uno de ellos, es una persona fantástica con un corazón gigantesco que, que, yendo a una clase, él, él salió de Stanford y yendo a una clase porque está aprendiendo portugués porque su esposa es brasileña, entonces, escuchó a una maestra allá, una viejita, hablando del tema y tocó un tema de artesanos y que decía que los artesanos son maltratados, que cómo que no hubiera una persona que pudiera ayudarlos y en ese momento ella voltea y así lo cuenta Rob y lo ve y él se queda así como que sacado de onda y va, se lo cuenta a Mina, a su esposa ahora, que en ese tiempo era su novia y le dice, oye, me pasó esto y todo, wow, ok, y volvemos con el corazón, tú sabes cuando está haciendo algo bien, tú sabes cuando sientes, dijo, ok, sabes que ya sé qué voy a hacer, quiero apoyar y él era, bueno, él es un, ¿cómo se llama? está en investment banking, entonces, con todo el dinero que podía ganar y todo y él deja toda esa vida para empezar novia de la nada y cuando él llega a preguntarle a la maestra, la maestra había trascendido, había fallecido, entonces, él se le quedó y dice como que, no sé, tal vez era la misión de vida de la maestra, ¿no? Y él puso acción y habla con Armenia, que es, ustedes la vieron, la presidenta de Nobica, que ella prácticamente es todo corazón, es el alma de Nobica y ella deja su trabajo en las Naciones Unidas, era del equipo de Kofi Annan, que fueron los del equipo ganador del premio Nobel de la paz y suelta a las Naciones Unidas para abrir Nobica con él, ¿no? Y bueno, Armenia es su suegra, hizo negocios con su suegra, les digo, ok, es bien inteligente, ¿no? Y la suegra lo ama y así es, ¿no? Y así yo tengo a mi suegra que también me ama. Todo se puede, si les dijeron que no todo se puede en la vida, les mintieron, todo se puede en la vida, todo, depende si trabajas internamente o solo externamente. Antonio, pues parece ser que vamos para largo aquí, los estudiantes están muy inquietos dándote muchísimas felicitaciones, muchísimos agradecimientos, diciéndonos en todos lados que genial, que excelente conferencia, que muchas gracias por compartir tu experiencia. Tenemos más preguntas, pero si te parece bien vamos a publicar por aquí el correo de Jorge, de Jorge Godínez de Cofose para que también se las hagan llegar y por ahí te vayan contestando. Jorge Godínez es nuestro enlace precisamente contigo con el portal de Novica, ahí lo acabo de poner en el chat, quien seguramente con mucho gusto también apoyará en las respuestas. Pues a nombre de la Universidad de Celaya, a nombre del programa de Economía Digital, cerramos con broche de oro con tu conferencia, tú eres el último de los conferencistas, pero sin duda el que más impacto ha generado por los comentarios que estoy escuchando. José Antonio, muchísimas gracias y pues tienes en la Universidad de Celaya las puertas abiertas, esta es tu casa. Gracias, 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 que la paz esté siempre con ustedes. Felicidades, un abrazo. Igualmente, gracias, hasta luego.